Y todos sabemos, tuvimos conocimiento este jueves de una situación de extrema gravedad que ocurrió el 5 de marzo, donde una integrante de la asociación Hijos fue agredida brutalmente, fue abusada sexualmente y amenazada de muerte. Por eso estamos en contacto para hablar de este tema con Agustín Setrángolo, también integrante de la asociación Hijos. ¿Qué tal Agustín? ¿Cómo te va? Te habla Raúl Varela. Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenos días. Buen día, sí. Ahí estamos, ahí estamos, cansado pero firme. Me imagino. Primero, Agustín, ¿sabés cómo se encuentra la chica agredida de salud? Sí, mirá, acabamos de hacer un zoom de la red nacional, donde ella participa. Ella ha estado al frente de todas las cuestiones que hemos hecho, obviamente no ha podido hablar, ha tenido que volver a su provincia, ¿no? A estar con su mamá, con su papá. Ha sido muy difícil, pero la verdad que está en primera línea pensando cómo dar respuesta a esto, ¿no? Ella entiende perfectamente que no es algo contra ella, ni siquiera es algo contra la organización Hijos. Es algo que excede, ¿no? Que es algo contra el pueblo, contra la democracia, contra la sociedad. Y, bueno, venimos de la escuela de las madres, de las abuelas, entonces hay que salir y dar respuesta, ¿no? Ella está bien, está rodeada, está cuidada, nada, atravesando un momento difícil y, bueno, también con ganas o con intención de poder moverse prontamente, ¿no? Va a pasar el 24 de marzo, que es una fecha clave y esperamos ya en la semana que viene que se pueda mover un poco, hay que hacer algunas cuestiones de la causa, tiene que declarar de nuevo, dar testimonio en la sede judicial, así que nada, está bien, la verdad que está bien y ella nos marca la fortaleza también a nosotros. Justamente vos hablaste de la denuncia, sé que en un principio varios juzgados y fiscales se declararon incompetentes, ¿cuál es la situación actual del expediente judicial? Mirá, son dos juzgados, uno del fuero ordinario, otro del fuero federal, la denuncia cae ahí mismo, ¿no? La abre la policía cuando llegan a la casa de ella, al mismo 5 a la noche, va al juez Zadarola, juzgado correcional 4, criminal correcional 4 del fuero ordinario, el fiscal inmediatamente pide la incompetencia, aduciendo de que hay elementos que hacen sospechar de la participación del Estado, que esto afectaría al Estado, ¿por qué? ¿dónde lo fundamenta? Nuestra compañera es trabajadora pública, ella cuenta esto, parte de las amenazas tienen que ver con eso, le dicen sabemos que trabajas en tal lado, y en eso de los derechos humanos. Entonces, el fiscal lo que dice es que es funcionaria pública, y que el ataque, perdón, pero estoy en la calle. Sí, 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 no hay problema, se escucha bien. Está bien, y que el ataque tiene que ver con su función pública, como si hubiese sido atacado un diputado nacional, ¿no? Es una locura. Nosotros, eso no sucedió, eso no está en su declaración, creemos que tenía que ver con sacarse la causa de encima. Esto, el juez Yadarola lo mandó al juzgado federal, el juez Cercolini, fiscal Rívolo, que lo residen y se lo tienen que devolver al federal, a la ordinaria. ¿Por qué? Porque no habían pasado los tres días para que esté firme la incompetencia. Después de los tres días firme la incompetencia, vuelve al federal, ahí conseguimos que se realicen algunas medidas de prueba, pero después, claro, el fiscal federal y el juez lo que dicen es, no, esto no tiene participación estatal, con lo cual, ayer a la tarde, volvió al fuero ordinario. No sabemos si el juez va a apelar esto, entonces iría a Cámara, o si realmente termina tomando la denuncia e investigando, ¿no? Que es lo que necesitamos. Sí, está claro que esto no es un hecho aislado, es un hecho de carácter político. Ustedes han denunciado que hubo una breve inteligencia. Sí, mirá, también tardamos en poder hacer esta denuncia pública, lo cuento porque se dice como que especulamos con el 24 de marzo. Primero garantizar la seguridad de nuestra compañera, había que llevarla a una casa segura, tramitar el médico legista, la licencia laboral. Bueno, una licencia laboral tuvo que hacer tres entrevistas médicas, ¿no? Una psiquiatra que, bueno, una cantidad de trámites importantes para que ella pueda estar segura y cuidada. Y después porque nosotros necesitábamos elementos de la causa para reforzar su testimonio, reforzar su denuncia. ¿Por qué? Porque estamos en un gobierno que es promotor del terrorismo de Estado y que niega los crímenes. Entonces, si niegan el genocidio, niegan los centros clandestinos, niegan los vuelos de la muerte, las fuerzas clandestinas, ¿qué iban a hacer con la denuncia de nuestra compañera? La iban a negar. Entonces, nosotros nos tomamos el tiempo para que aparezcan elementos. Esto fue el martes a la noche, el jueves a la tarde, cerca de las 7 de la noche, una vecina cuenta en el grupo de vecinos, la compañera vive en un edificio de departamentos, cuenta en el grupo de vecinos, estaban hablando entre ellos, ¿no? Que lo que había pasado, qué grave, y dice, sí, a mí el sábado, el sábado previo, esto fue un martes, el sábado previo, estuvieron tocándome el timbre, insistentemente, cinco veces, preguntando por ella, describiéndola, querían saber dónde vivía. Y esto también lo corrobora algún otro vecino más. Entonces, nada, eso fue un mensaje en un grupo de WhatsApp. Nosotros tardamos en dar con esta vecina, te estoy diciendo que esto es el jueves, recién hablamos con ella el viernes de la semana siguiente, o sea, el viernes de la semana anterior, no este viernes pasado, sino el anterior. ¿Por qué? Porque la vecina no vive ahí, tiene un taller, es la que comparte el piso con nuestra compañera, que está en planta baja, hay dos departamentos en planta baja, y fue, la fuimos buscando todos los días, no la pudimos encontrar, no respondía el teléfono. Y cuando ella acaba, nuestra compañera, buscando la ropa, ya para pensar en su salida, la encontramos a la vecina, pudimos dialogar con ella, y bueno, nos ratificó todo esto, ¿no? Entonces ahí queda demostrada la inteligencia previa. No solo eso, después el compañero que arregló la puerta, porque los bomberos la rompieron, obviamente, para poder entrar y rescatarla, también nos muestra la cerradura, da alguna hipótesis de cómo pudo haber sido forzada. Y lo más importante, nosotros el jueves de la semana anterior, tuvimos vista recién de la causa, pudimos ver el testimonio del recuperador urbano, un cartonero, mal llamado cartonero, ¿no? Sí. Recuperador urbano, que es quien la socorre a ella, porque ella, nuestra compañera, se desata una mano, grita por una claraboya que da a la calle, y ahí aparece esta persona, que la socorre, pero ve y describe en la misma causa, en el mismo momento de la investigación, se abrió cuando llega la policía a la casa de nuestra compañera. Ahí le toman testimonio, y esta persona relata a las dos personas cómo salen, forzando la puerta, corren, huyendo uno para un lado, otro para el otro, y bueno, y lo describe a uno, con buzo canguro, igual que lo describió nuestra compañera. Ahí nosotros vimos que estaba demostrada la inteligencia previa, una hipótesis de cómo entraron, y la salida de estos dos individuos. Entonces, nada, ahí estaban un poco dados los elementos para poder salir con la denuncia pública. Y bueno, es lo que hemos estado confrontando. Lo que sí esperamos es que todas estas cuestiones lleguen a la causa. Ayer, antes de declararse incompetente de nuevo el juez federal, el fiscal le toma testimonio a este recuperador urbano, y ya no solo los describe con buzo o con capucha, sino que hace, yo no vi la declaración, pero me transmitieron los abogados, hace una declaración muy importante, donde por ejemplo describe un tatuaje. Ese tatuaje, el perito forense lo dibujó y ya está en la causa. Es una flor que tenía tatuada en su brazo. Entonces, lo describe con un nivel de detalle que es muy importante para tratar de identificar y localizar. Agustín, ¿cómo te va? Carlos es mi nombre, Carlos Márquez. Hola, Carlos. Bien. Algunos de nosotros por edad los seguimos desde que empezaron a la agrupación Hijos, allá en la puerta de la avenida Cabildo, en un montón de lugares, con un respeto enorme. Y siempre, aunque te parezca loco para alguien nacido en 1960, siempre los miramos con preocupación. Pero no una preocupación por lo que hacían, sino una preocupación de cómo cuidarlos. ¿Se entiende lo que te estoy diciendo? Totalmente. Una especie de responsabilidad como la que tuvieron otros que ahora tienen 80 años cuando nosotros hacíamos política durante el 80, 81 y éramos muy chicos. Se repite lo mismo. ¿Qué precisan de la sociedad en este momento, de las fuerzas políticas? ¿Qué es lo que hace falta que hagamos? Mira, primero, Carlos, decirte que lo mismo que nos pasa con los pibes más jóvenes, con los desnietes que salieron ahora, con los centros de estudiantes, cuando vamos a la charla de las escuelas nos pasa exactamente lo mismo. Mira, nosotros primero del sector político, primero necesitamos que entienda que no tiene que estar en primera línea, que me parece que lo han hecho perfectamente, han sido respetuosos, los han consultado, cuándo salir, cómo salir, se han puesto a disposición. No ha querido ninguna fuerza política capitalizar esto, por decirlo de alguna manera. Después de la sociedad, de la militancia, nosotros hacemos esto como una alerta. Vemos que en un punto hay negación, hay minimización. Es muy difícil entender este contexto político y asimilarlo y asumirlo. Y creemos que el miedo que sentimos nos tiene que servir para ponernos alerta, no para inmovilizarnos. Pero para eso hay que reconocerlo y hay que ponerlo arriba de la mesa. Entonces, eso, lo que esperamos de la militancia es que tomemos conciencia entre todos y que busquemos las formas para cuidarnos. Agustín, ¿ustedes tienen alguna idea, yo sé que es medio complejo la pregunta, pero alguna idea de dónde pudo venir el ataque, si puede ser algún grupo civil, algún grupo relacionado con alguna fuerza? Mirá, la verdad que no descartamos ninguna hipótesis. No hemos... Es indefectible pensarlo, ¿no? Y con cada persona que hemos hablado han intentado buscar las explicaciones, ¿no? Esa respuesta no lo tiene que dar el Poder Judicial, por un lado. Después, sí ver los elementos concretos que hay. Ver los elementos concretos que hay. Porque si no terminamos nosotros especulando en el aire, ¿no? Entonces, digo, ¿cuáles son los elementos concretos? A ver, era gente formada, no eran unos pibes, eran mayores de edad, sí, era gente cuarentona, cincuentona, tenían armas, sabían lo que hacían, no eran improvisados. Esto es lo que le transmiten. A nosotros nos pagan para esto. Entonces, nosotros podemos decir que eran profesionales. Ahora, para ver esos mismos elementos, ¿hay alguno que hable de que hay una coordinación desde el gobierno o desde alguna institución? Como ideóloga, no, no tenemos esos elementos. Sí, podemos pensar que hay mucha mano de obra desocupada en los servicios de inteligencia. Podemos pensar que cualquiera con alguna llegada a estos servicios de inteligencia desocupados puede pagar y generar un acto así. Sí, la verdad que lo que esperamos es poder esclarecerlo en la causa, ¿no? Tenemos que ser, hemos sido muy cautelosos para salir y vamos a ser muy cautelosos también con la investigación. Porque también sabemos que del otro lado van a querer desacreditar. Y esa es la forma de cuidar a nuestra compañera, de cuidarnos a nosotros y de cuidar a la sociedad también y a la militancia. Ser cautelosos y actuar con mucha responsabilidad. Por último, para ir terminando, ¿qué expectativas tiene Hijos para la marcha de mañana? Mirá, la verdad que esperamos la marcha más grande de la historia, ¿no? Permitime decir que la marcha del 24 de marzo es la marcha más federal del país y la más multitudinaria del país. No te diré la más importante, porque la importancia se mide también según el daño, según el reclamo, ¿no? Digo, es importante para un grupo sindical movilizar a su lugar de trabajo cuando echaron gente. Sí, es más importante, ¿no? Preservar el laburo de la gente. Sí que la más multitudinaria en cada país, en cada país, en cada plaza del país, en cada provincia, en cada ciudad. Y si no hay una plaza, se marcha en una maceta, ¿no? Entonces, nosotros vemos eso. También el haber salido públicamente antes del 24 tiene que ver con dar este mensaje, un mensaje de movilización. El mejor antídoto ante el odio y la violencia que nos quieren mostrar es denunciar. Y la denuncia es en la calle. Solo una anécdota. Ahí nos escribe el Tano Santucho, que recuperó a su hermano hace muy poquito, un militante de abuelas, se solidariza con nosotros. Nos enteramos que su compañera estaba recibiendo amenazas. Entonces nos solidarizamos y nos dice sí. Nos cuenta cómo fue. Después de cada marcha, de cada charla en escuela, la llamaban y la intimidaban. En la última le dijeron, esta es la última charla. La próxima charla en una escuela que des va a ser la última. Y ella no había dicho nada. Y el Tano Santucho nos dice, gracias a que ustedes salieron con la denuncia, ella se animó a denunciar. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, esa es la expectativa. Estar en la calle justamente para que los que necesitan de una fortaleza, de una cobertura, necesitan ver que hay gente poniendo la cara y poniendo el cuerpo, eso da seguridad también para que puedan salir a la calle. Sí, a esto se suma también la intervención a los teléfonos de Estela de Carlotto. La situación realmente es muy complicada y mañana hay que manifestarse claramente en contra de todo esto. Bueno, te agradecemos, Agustín, tu tiempo. Sé que estás muy ocupado hoy y quedamos a disposición de hijos para lo que necesiten. Gracias, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes también por permitirnos compartir. Los medios, ¿no? Esto ha salido en los medios más grandes, también en los medios más chicos, en los comunitarios, los de barrio. Se ha comunicado gente suelta también, no militante, con lo cual creemos que tiene el efecto y que es necesario que entendamos que es contra todo, ¿no? Es contra la democracia, contra la sociedad, y cada uno, cada una tiene un rol que cumplir en este lugar. Así que nosotros le agradecemos a ustedes y estamos siempre a disposición. Te mandamos un abrazo, Agustín, cariño para todos. Abrazo grande. Este es para ti, para mí, para her, para él, para todos. Este es para ti, para mí, para ella, para él, para todos. ¡Gracias!